Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Muy buenos días. En nombre del rector de la Universidad de Lima, Oscar Quesada Maquiavelo, y en el mío propio, sean bienvenidos a este segundo foro Mujeres de Cambio. Para nosotros, participar en este proyecto del Grupo RPP y presentar los retos y desafíos de las mujeres peruanas en la vida nacional es fundamental. El debate sobre las reformas y cambios que necesitamos como sociedad para ofrecer a todas las mujeres mayores oportunidades de desarrollo a nivel personal y laboral son parte de nuestro ADN como institución educativa. Desde la Academia de la Universidad de Lima, históricamente, ha luchado contra estereotipos de género. Nuestra recordada vicerectora y rectora emérita, Ilse Wysowski, fue pionera al ser la primera rectora en el Perú. Yo soy la primera vicerectora en esta universidad, mi alma mater, y tengo la suerte de trabajar en una organización donde el personal docente, los estudiantes, el personal administrativo, tienen los mismos derechos y obligaciones sin ninguna discriminación de género. En nuestra universidad no existen brechas salariales y las mujeres en posiciones directivas son el 50% o más en todos los estamentos. Este hecho es sustancial porque facilita los procesos de mentoría de las mujeres para seguir avanzando en la escala organizacional, sea en la docencia o en la investigación. Estoy consciente que estoy en un ambiente laboral privilegiado y que fuera de él existe una sociedad eminentemente machista que sigue depositando en nosotras el cuidado de los hijos y el trabajo en el hogar y que el acoso y la violencia de género son una constante. Quiero mencionar un ejemplo que se repite en la mayoría de las universidades del mundo. En la Universidad de Lima las mujeres son más del 50% en casi todas nuestras carreras, con alguna excepción en ingeniería y economía, donde son más del 30%. Sin embargo, haciendo un análisis de los últimos años, de los 11 primeros puestos de cada una de las carreras que tenemos, 8 son mujeres, inclusive en los campos donde son minoría. Ellas destacan en las universidades, pero en la pirámide de las empresas peruanas, nuestra participación en directorios de empresas es todavía muy baja, así como en los niveles más altos de las estructuras organizacionales. De acuerdo al estudio Moviendo la Aguja, Acciones para Cerrar la Brecha de Género en el Sector Privado, de AECUALES y PBWC, el 22% de las juntas directivas de empresas tienen mujeres, y la participación femenina se incrementa a medida que desciende la escala organizacional. Así pues, los puestos de gerencia general, el 25% tienen mujeres, las gerencias diarias 33%, jefaturas 38%, analistas 41% y el personal administrativo en niveles inferiores, el 45%. Otro estudio de PBWC y Centrum sobre mujeres en directorios de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima, muestra que sólo el 41% de estas empresas tiene una mujer en el directorio. Las últimas cifras señalan que existen 142 posiciones femeninas en un universo de 1.547 cargos directivos. Estamos por debajo de la media regional y de la media mundial, en el que 84% de estos cargos son ocupados también por mujeres. En ambos estudios se encuentra que las barreras son sociales y se repite la constante de nuestro tiempo que hay que distribuirlo en el trabajo y en el hogar. Como resultado de esto, todas las que podemos tener un cargo directivo trabajamos más de 14 horas diarias. Esto juega contra nosotras. Las empresas de todo tamaño deben ser conscientes que no considerar a más mujeres en nuestros puestos claves disminuirá la capacidad y la competitividad de las empresas en el futuro. Nos faltan trabajar retos pendientes, que son prevenir el acoso sexual, reducir la brecha salarial en el marco de un plan de igualdad e incluir a los hombres como aliados por la equidad. Finalmente, impactar en los actores externos como los proveedores de empresas y la comunidad en general. Nuestro compromiso desde la Academia por la Equidad y la creación de mayores oportunidades para las mujeres peruanas se renueva cada día. Y este día en especial, como Universidad de Lima, nos comprometemos a seguir liderando la equidad y la igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias.